No Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero Un canto se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Un canto se oirá, nunca oído de mortal Gracias por ver el video Gracias. 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 Fijaré mis ojos siempre en la cruz de Jesús, pues siempre me recuerda la verdad. Gracias. 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 Este amor al pie de la cruz Amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder Al pie de la cruz Al pie de la cruz Me mostro y te adoro sin poder entender este amor Al pie de la cruz Amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder Tu saber, tu bondad, tu poder Al pie de la cruz La cruz Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré Me ha perdonado por amor, y así cantaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré No olvidaré con todo lo que soy, le alabaré Me ha perdonado por su amor, y así cantaré Y así cantaré, yo cantaré Con todo lo que soy, le alabaré Y con gratitud, le adoraré El resto de mi vida enalteceré y le bendeciré Con todo lo que soy le alabaré y con gratitud le adoraré El resto de mi vida enalteceré y le bendeciré Le bendeciré Le bendeciré